Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en Apoyo a un Creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo lo que viene siendo un nuevo mapa de Fortnite Si gente, un nuevo mapa Pero bueno chicos, es un nuevo mapa, entre comillas, porque básicamente gente Este nuevo mapa pertenece a un nuevo modo de juego que van a meter temporal Si se ve como va el nuevo modo de juego De hecho hemos tirado varios nuevos modos de juego que ha metido minimapas, entre comillas Por ejemplo el de... el que tuvimos hace tiempo, en verano de año pasado si no recuerdo mal El de la promoción con las zapatillas Jordan o algo de eso creo que era El de Bass, que es que no sé si eran zapatillas O era Nike o algo de eso Era el de los skate, ¿vale? El rollo de los skate y eso que hubo hace tiempo Que metía un mapa dentro del modo creativo Bueno, luego también tuvimos creo que otro por ahí No recuerdo mal Creo que hubo otro, ahora mismo no me acuerdo Pero bueno, básicamente gente, tenemos un nuevo mapa Que realmente se ve bastante amplio Aunque creo que básicamente es una isla de creativo Con adornos y eso, ¿vale gente? No hay más Eso sí, va a ser un modo que tiene bastante buena pinta El modo se llama Papaya Creo que se lo llaman Papaya Como el nombre de Inclistado El evento Papaya, ¿vale gente? Y en teoría se llama también Party Royale Fiesta Magistral O algo de eso, ¿vale gente? Yo creo que básicamente va a ser como una especie de mini Battle Royale Que a lo mejor en vez de 100 personas Pueden entrar más jovente, 25 Y tienes que pegar a matarlos ahí Chicos, van a devolver muchas cosas En este modo Battle Royale, ¿vale gente? En este pequeño modo de tiempo limitado No dejo de tiempo limitado Van a venir nuevas cositas Por ejemplo aquí tienes el mapa Como podéis ver, este es el mapa Tenemos el barquete Que está por aquí, ¿vale chicos? No sé si lo tenéis viendo bien Yo creo que sí, que lo estáis viendo perfecto Tienes para aquí el barquete Aquí está la delta No sé si estos son para volar, ¿vale? Esto imagino que son 7 para volar Esto es para correr Es que no sé lo que significa ese símbolo Aquí hay un campo de fútbol Aquí como, esto, lo primero que he hecho a mirar el mapa Digo, esto es la isla del medio De hecho he pensado, está en la isla del medio Porque he visto esto de aquí Digo, está en la agencia Digo, no, claro, obviamente no Luego también vuelve el Quad Gente, vuelve el Quad en este modo de juego Y ojalá en el futuro venga directamente en el mapa Pero vuelve el Quad aquí dentro de este modo de juego Tenemos también lanchas Tenemos aquí un esqueleto Este chicos, este es el esqueleto Del monstruo de Pico Polar ¿Vale? Este es el esqueleto ese No sé si el monstruo tenía algún nombre Ahora mismo no creo que si tenía nombre o no O sea, soy tan retrasado que no me acuerdo si tenía nombre o no tenía nombre ese monstruo Pero aquí también hay más objetos Que no sé qué son estos objetos También hay aquí plataforma de salto Imagino que es lo que significa esto Para moverte mejor por esta zona Y ya está O sea, este sería el modo tiempo limitado Que no sabemos cuándo nos van a meter Si nos van a meter hoy a las 4 de la tarde Que no suena actualizar lo que vienen siendo los modos de juego Mañana jueves con los nuevos desafíos Que van a meter Van a meter desafíos de Bueno, desafíos extra No te desbloqueas ningún estilo de skin Pero son desafíos de tiempo extra Por así decirlo O simplemente para darte experiencia Para que suba tu pase a muchísimo más nivel Llegas al nivel 300 Para conseguir desbloquear la skin del plátano dorada Que es el máximo nivel del pase batalla Para desbloquear la skin al máximo dorado ¿Vale gente? Bueno, tenemos esto por aquí Que no sabemos si lo van a meter directamente esta semana O la semana que viene La verdad Pero pinta bastante bien Sinceramente pinta bastante divertido Luego chicos Tenemos también las armas Que van a meter dentro de este modo de juego Que van a meter un arco Y lanzar granadas de pintura Gente O sea, bastante gracioso Y luego estos son Que también granadas de pintura Chicos Y luego esto no se que es exactamente No se que representa la burger y el tomate No se lo que representa exactamente Pero esto serían las nuevas armas Que van a introducir Bueno Que van a estar dentro de este modo de juego Un arco que está bastante chulo la verdad Y bueno Pues esto sería todo chicos La verdad que me queda No se Me parece un modo de juego bastante guapo Que está metiendo un modo de juego bastante divertido A diferencia de los antiguos modos de juegos que había Que realmente a mi Los antiguos modos de juegos También me gustaban bastante Por ejemplo El de oro macizo Y esas cositas Estaban divertidas la verdad O de Soda Sniper Y esas cosas Yo que sé Yo cuando empecé a jugar Fortnite Lo recuerdo Y me resultaba bastante divertido Ahora también tenemos este tipo De modo de juego nuevo Que la verdad que también es innovador O sea Tienen que innovar Fortnite lo que tienes que hacer Es innovar Bueno Pues yo creo que están innovando bastante bien ¿Qué os parece a vosotros gente? Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Y gente También me invito a subir Un nuevo vídeo al canal Que lo tendréis por ahí En el canal De las filtraciones Para la próxima temporada De Fortnite Que ya estarán empezando a filtrar Cosas que parecen bastante Bastante reales ¿Vale gente? Así que también Lo tendréis en el canal Así que nada más gente Y recordad Usad el código En la tienda de juegos de Fortnite Y chicos Suscribiros Si no estáis suscritos Dejad Reventar ese botón de like Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós